Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo amar Y ahora estoy frente a ti Amándote mi corazón No puede esconder Que yo vendí No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Sola en mi cuarto Sin tu color Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma de ti Hoy que regresas a mi No puede esconder Sin tu olvida Se va en la oscuridad Hoy tengo tu amor Y arendo y frente a ti Mando de mi corazón No puede esconder Que yo sentí No sé querer Vivir a tu lado Un amor Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Gracias.